Muchísimas gracias querido Javierito, bueno obviamente nosotras tenemos que agradecer a Alberto Sam que es la persona encargada de nuestra imagen, de nuestro cabello, corte de cabello, tintes, todo, no es cierto querida Cate. Excelente, te cuento el trato Alberto Soma, así que invitamos a todas las personas que nos están viendo a que se hagan todo tipo de tratamientos, tintes, es lo que me hicieron a mí, tengo el cabello un poquito más claro y me encantó, me encantó como me quedó, así que muchísimas gracias Alberto. Así es, se la ve muy linda y por supuesto también las uñitas, ahí vamos a tener un close up para que la gente pueda ver al detalle los colores que están de moda, un muy buen tratamiento de manicure, pedicure, lo que ustedes quieran para lucir siempre impecable, es bueno, quería dar y que más tenemos. Bueno, en primer lugar decirle a Caterina que le queda fantástico el color de cabello, felicidades Alberto Sam, realmente ha buscado un equilibrio entre esos ojos fantásticos y el color de cabello, le queda muy bien. Y obviamente para todas las personas que quieren pasar un buen momento comiendo el mejor stick house de la ciudad de La Paz, obviamente tienen que pasar por The Dubliner donde acabamos de vivir la semana naranja, que estuvo fantástico, si no estuvieron por ahí se lo perdieron porque la pasamos fenomenal, realmente estuvo espectacular, ¿no Cati? Sí, me acuerdo el otro día nos fuimos, nos escapamos a Caterina, la pasamos muy bien. Excelente, excelente, así es. Aprovecho un saludo para Rick, que de verdad nos trata muy muy bien por ahí. Nos vamos Carlitos. Exactamente, nos vamos, pero yo no puedo despedirme sin antes invitarte realmente a ti a que te vayas a lo que es el mega center en la ciudad de La Paz, obviamente si vivís acá en la sede de gobierno, cine center en Santa Cruz de la Sierra y también en Cochabamba. Realmente chicas, yo las voy a invitar el día miércoles porque es el 2x1 y ah, ¿tienen chico? Ah, usted tiene chico señorita, no Cati, pueden ir todos los enamorados por si acaso. Queremos ir a las salas VIP. A las salas VIP, los martes románticos, realmente están de lujo. Pero, ¿quieren que las invite realmente otro día de la semana ustedes chicas? Sí, por supuesto. Pero bueno, entonces vamos a dar un regalo realmente a todos los televidentes, a todos los varones, con una pasarela, el soberano pide pasarela a nuestras bellezas. Cati Utrónic en esos instantes. Realmente bellísima, como usted dice, Dari. Es preciosa, es una mujer. El escote que esta tarde se está gastando. Ahora le toca a nuestra querida gatita, a la mujer de los ojos más bellos que tiene, la televisión boliviana. Bueno, y con eso nos vamos despidiendo y nos vamos hasta Santa Cruz. La despedida, chao Javierito. ¿Por qué, tenemos soberana también? No, la próxima semana. Javierito, querido. Chao Javier, querido, un beso. Javi, una sorpresa para ti mañana. Javierito.